Bienvenidos a Aeon. En el día de hoy hablaremos sobre la importancia del servicio al cliente en los negocios. Aún en estos tiempos no son pocas las empresas que descuidan la atención al cliente y la dejan en un segundo plano. Esto no solo pasa en las pymes. Bastantes de las grandes multinacionales siguen sin mejorar lo suficiente en este sentido, lo que conlleva a que muchos usuarios acaben emigrando a otro lugar donde sean mejor atendidos. Al tratar con un cliente directamente se tiene una oportunidad inigualable de mantenerle interesado en la empresa y también se le pueden ofrecer otros tipos de productos o servicios que aumente los ingresos de que él se obtienen. Todo ello nos lleva a la conclusión de que los negocios en auge requieren de un servicio de atención al cliente de alta calidad, algo que será vital para diferenciarse de los competidores, especialmente en mercados saturados, donde la mayoría de marcas ofrecen más o menos las mismas referencias y precios similares. Los expertos consideran que solo basta una mala experiencia con un negocio para borrar de la memoria del usuario sin importar el servicio positivo que hayan tenido anteriormente. Esto implica que es muy sencillo para una empresa acarrearse un estigma negativo que por lo general es muy complicado de eliminar. La calidad del servicio al cliente se refleja en todo el negocio, así que si se tiene un producto de alta calidad, pero la interacción con sus compradores deja mucho que desear, el concepto que se tendrá de toda la empresa será negativo. Por lo que el prestigio y las virtudes del producto dejarán de tener interés por culpa de un mal servicio. En caso contrario, mientras mejor sea el trato a los clientes, mejor será la imagen global de la compañía. A continuación entonces les presentaremos cómo no perder clientes. Los emprendedores exitosos saben que no solo deben custodiar con recelo su fuente principal de ingresos, los competidores siempre están al acecho, sino que es a través de sus clientes regulares que pueden impulsar su crecimiento. Por eso, no hay que perder ni un solo cliente. Algunos consejos para lograrlo. Revisar todos los puntos de contacto. La relación entre empresa y cliente ocurre antes, durante y después de la compra. Ponerse del lado del cliente. Dice un sabio proverbio oriental que no se llega a conocer un hombre a menos que se camine una milla con sus mocacines. ¿Sabes qué te quiero decir, eh? Concentrarse en el servicio. Aun cuando el negocio consiste en la venta de productos, el servicio es un elemento central en la retención de clientes. Pedir y valorar la opinión del cliente. No es fácil saber qué quiere un cliente, así que nada mejor que preguntárselo. Consolidar comunidades en la web. Un conjunto de clientes fieles a una marca conforman una comunidad. A través de las redes sociales en la web. Esto puede consolidarse y crecer. Utilizando herramientas como Facebook, Twitter, Instagram o bien blogs. O herramientas propias. Se puede atender mejor a los clientes. Aprender de ellos. Atender sus consultas. Ofrecerles beneficios y forjar una relación perdurable de mutuo beneficio. A continuación nos vamos a una breve pausa, pero no se muevan de ahí que en breve regresamos con más de ION. Que bueno que siguen ahí con nosotros. Y les traemos ahora una entrevista con Jorge Brito, creador de Clientes RD. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir aquí con toda la comunidad. Gracias a ti por aceptar la invitación. Jorge, antes de entrar de lleno en ¿Qué es Clientes RD? Yo quiero conocerte un poquito más. Háblame de tu experiencia académica y laboral. Bueno, mi experiencia académica sería la siguiente. Licenciado de Negocios Internacionales. También una maestría en lo que es Gerencia de Proyectos. Certificación Internacional en Customer Career Management. También certificación en servicio Disney y una serie de cursos y también programas alternos. En el ámbito ya laboral, claro, Puerto Rico, Vivesmart, Bupa, que es la aseguradora más grande de salud de toda Latinoamérica. Y un sinnúmero de empresas que yo trabajé tanto en el ámbito, lo que se puede decir en el ámbito privado. Esto me fue creando lo que es todo un background y también un paso a paso para ir construyendo lo que ya hoy en día me dedico. Ok. Entonces, el tema de hoy son los clientes. ¿Para ti qué importancia tienen, obviamente? Ya que tienes un negocio que los manejas, pues, parece que perfectamente. Fíjate que el cliente no es más que la razón de ser de un negocio. Cuando digo la razón de ser de un negocio, la importancia de los clientes lo es todo. Porque al final lo que diga un cliente es la realidad de un negocio o una empresa. Por eso yo lo pongo en el centro. Siempre en mis cursos y capacitaciones y también en clientes de redes, cuando nosotros creamos contenido, creamos blog. Lo que nosotros garantizamos es que tú mires todo. El cliente tiene que ir ¿dónde? En el centro de todo el negocio. Todas las estrategias son para cautivar a un cliente. Entonces, ¿qué te puedo decir? El cliente es el centro de todo. Su importancia es que sin clientes no tenemos ninguna razón de ser. En mi curso siempre le digo a los participantes, mira, tú no puedes creer que el cliente ni fuñe, ni molesta, ni nada. Porque al final sin clientes no podemos tener negocio. Entonces yo le digo, mira, cuando tú tengas el correo electrónico lleno, cuando tú tengas esa fila llena, siéntete feliz. Porque si él te molesta mucho, te pregunta mucho, va bien el negocio. Porque al final sin ellos no tenemos nada, no hay ninguna razón de ser y no tendríamos negocio. Hay una frase muy conocida que es, el cliente siempre tiene la razón. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo tengo mi propia versión de esa frase. Mi versión es, el cliente no siempre tiene la razón. Pero su satisfacción es tu responsabilidad. ¿Qué quieres haber dicho de eso? Que al final el cliente no siempre va a tener la razón. Pero no importa eso. Siempre también digo a la persona, mira, no se trata de quién tiene la razón o no. Se trata de que ese cliente necesita que le den, ¿qué? Una solución. Y ahí es que está la clave de todo. No se trata de yo demostrarte que tú te equivocas. Sino es de que en esa situación que tú tienes, yo poder ir al punto exacto donde tú vas a tener que una satisfacción. Sin importar de que tú no tenías razón, al fin y al cabo. Por eso el cliente no siempre tiene la razón, pero su satisfacción es tu responsabilidad. Así que tienes que alejarte de eso, de creer de que, mira, porque él no siempre tiene la razón. Entonces, si él se equivoca, yo no lo voy a atender o le voy a decir que no, usted se equivoca y punto. Porque ha pasado mi versión ahí y le digo, ok, él no tiene la razón, pero ¿qué hacemos entonces? No se trata de eso. Si no, yo le digo, mira, no tiene la razón, pero en base a que no tiene la razón, ¿qué sí podemos hacer por él? Porque siempre también digo al cliente, no le diga lo que tú no puedes hacer por él. Dile lo que tú sí puedes y ya luego él va a sobreentender que eso que él quería no era lo que de verdad lo iba a satisfacer. Entonces, has dicho algo, algo clave. ¿Qué puede hacer cliente RD por sus clientes? ¿Qué puede hacer cliente RD por su cliente? Lo puede hacer, yo siempre digo también, lo puede hacer todo. ¿En qué sentido todo? Porque, ejemplo, en cliente RD vamos desde el hecho de hablar del cliente interno también como el cliente externo. Cuando hablo de cliente interno me refiero a los colaboradores. Y ya los clientes externos son los que normalmente nosotros conocemos. Ahora, en cliente RD trabajamos desde la base. Primero fortalecemos lo que es el cliente interno, fortalecemos la cultura empresarial para que ya luego se pueda replicar y que el cliente externo sienta ese cambio desde una cultura. Porque yo no gano nada con decirte a ti, mira, vamos a dar un buen servicio. Cuando yo a ti como colaborador no te estoy dando un buen servicio. Porque al final el colaborador replica lo que recibe de sus administrativos o de su supervisor. Ejemplo, cuando trabajo con los altos mandos o con los mandos medios que son los supervisores, yo les digo, mire, ustedes son un espejo. Ustedes son los que replican. ¿Qué quieres haber dicho eso? Que los que los trabajadores vean en ustedes son los que yo voy a imitar. No me diga a mí que llegue temprano si tú no llegas temprano. No me diga a mí que colabore con todo si tú no colaboras. No me diga a mí que trate bien al cliente si tú a mí me tratas de la patada. Ahí es que está la clave de todo. Ahora cuéntame entonces, ¿cómo nace ClienteRD? Una historia muy interesante, aunque todo el mundo en su proyecto dice muy interesante, porque al final es lo que apasiona. Y cuando uno se dedica a lo que uno apasiona, sobresale y se nota. ClienteRD surge primero en Twitter hace 10 años, cuando Twitter estaba aquí 10, 8, 7 años, por ahí. Que Twitter estaba de verdad en auge, que no se sentía en Instagram. Pero lo que estaba de verdad era Twitter. Yo comencé a replicar información. ¿Qué sentido? A compartir información. Porque en ese tiempo también yo estaba haciendo mi licenciatura. Estaba terminando ya mi licenciatura en negocios internacionales. Y yo decía, las personas no entienden la importancia que tiene el servicio. Me sucedieron unas cuantas cosas. Un ejemplo, algo que de verdad fue el punto de partida de ClienteRD fue que yo fui a un supermercado de aquí, de Santo Domingo. Y en el supermercado compré una crema batida. ¿Qué pasa? Que estando en el parqueo yo, bueno, vamos a probarla. Andábamos en un grupo. Cuando yo la pruebo, me doy cuenta de que está vencida, está rancia. Yo voy donde uno de los supervisores que estaba en la área de supervisión y le digo, mira, esta crema batida está rancia. El primero me dice, no, ese producto no está mal. Ese producto nosotros lo podemos vender hasta dos días porque se caduca. Y el mismo prueba. Me dice, ah, sí, de verdad está mal. Digo, yo te estoy diciendo que está mal. ¿Qué pasa? Que esa persona lo que me dice es lo siguiente. Bueno, mira, vete tú al área donde tú buscaste la crema batida, toma una que esté buena y tú me la traes. Cuando yo voy a esa área, que resulta que toda la crema batida de esa marca estaban pasadas, estaban vencidas. De otra marca sí estaban buenas. Yo tomo de otra marca y le llevo tres de las marcas que yo había comprado. Le digo, mira, de estas marcas que yo compré, están todas vencidas, pero de estas sí están y me voy a llevar estas. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Esa marca que tú quieres son 10 pesos más y tú tienes que pagarla. Así me dijo él, son 10 pesos más y tú tienes que pagarlo. Y yo me quedé. Y le dije, ¿en serio? O sea, yo vine aquí, soy cliente, tuve una falta de ustedes y tú me vas a hacer pagar eso. Me dijo, sí, son reglas de la empresa. Y yo, ok, pagué mi crema batida. Y dije, ok, voy a pagar mi crema batida. Pero ¿qué pasa? Que cuando sucedió eso, dije, no, así tengo que compartirlo porque esto no fue una gestión. El desahogo en Twitter. El desahogo en Twitter. Y yo escribí seis tweets contando la historia. O sea, que en ese tiempo estaban los 140 carácteres de Twitter. Entonces yo escribí mi desahogo. Y ahí, cuando yo escribí mi desahogo en mi cuenta personal, me llamó, no sucedió, no pasado ni un día completo cuando me llamó la gerente general de esa caja en el supermercado. Y me dijo, mira, yo vi tu mensaje. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Y yo, imagínate, yo terminando de ir a la iniciativa de negocios internacionales, yo lo hablé a un nivel muy empresarial, muy de visión estratégica, muy enfocado a negocios. Y cómo se replicaba Mar en una imagen de una institución tan grande. Y ella me pidió disculpas. Me dijo, mira, voy a investigar el caso. La historia termina en que ellos me dan una canasta llena de productos, me piden disculpas, me dicen que van a tomar cartas en el asunto y todo. Y yo dije, wow, mira cómo yo tuve una solución y cómo yo logré eso. Y ahí me surgió la idea. Digo yo, yo tengo que ayudar a la persona. De ahí nace Clientes Red, nace como una cuenta en Twitter, donde al principio lo que se hacía era ayudar a la persona que tenía quejas. Todo el que tenía alguna queja, algún conflicto, Clientes Red en Twitter se convirtió que en el mediador. Y se daba contenido también, contenido de valor, aportándole al cliente. Primero había lo que se llamaba como el aula virtual de Clientes Red, que era cada un día a la semana teníamos clase. Una clase virtual por Twitter, un tema y lo desglosábamos en varios tweets. ¿Qué pasa? Que ahí una comunidad estaba en ese tiempo legendario, Alejandro W, estaba Dineroidea, Emprender Red, Tumal KO, que fueron cuentas y emprendimientos que nacieron en esa camada que yo digo del Twitter de emprendimiento. Porque muchos de los negocios que hoy en día están replicados nacieron ahí, nacieron como propuestas de Twitter. Pero ya luego llegó un auge muy grande, que la empresa temía a Clientes Red cuando la gente era como, si fuera, en un momento se convirtió en más que pro consumidor. Y la gente, cuando tenía un inconveniente, replicaba a Clientes Red y si Clientes Red le daba retweet, era como el cuco, porque Clientes Red llegó a tener unos 20 mil seguidores en Twitter. Que en Twitter, en esa época una cuenta de ese tipo era algo grandioso. Pero ¿qué pasa? Que ya luego yo dije, yo estoy siendo la más parte de la crítica. Estoy siendo parte de algo que al final, ok, estamos teniendo soluciones, pero no estoy enseñando, no estoy mostrándole a quienes son los que hacen, cometen esos errores. Entonces yo dije, tenemos que cambiar la razón de ser. Y pasamos de la crítica a la enseñanza. Porque esa es la visión, de no ser crítico, sino que es ser parte de la solución. Entonces ahí fue, comenzamos con charlas gratuitas de Clientes Red que se impartían al público general y en las empresas. Y hoy en día tenemos ya, no gratis, sino que ya se formó el negocio y ya tenemos 80, más de 90 empresas en el ámbito local. Y más de 3 mil a 5 mil personas capacitadas en abierto al público y conferencias. Ok. Pues yo tengo unas cuantas preguntas más que hacerte, pero las vamos a continuar cuando volvamos de la pausa. Así que no se muevan de ahí que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos conversando con Jorge Brito, creador de Cliente RD. Estamos hablando ya más o menos encaminado al crecimiento de Cliente RD. Entonces, cuéntame cómo fue todo, ya sea en cuanto a personal o servicios, establecimiento del local, todo eso. Bueno, te cuento que tenemos en la oficina lo que es la Plaza Lincoln y que personal somos un equipo de facilitadores. También somos una estructura bien ya organizada, se constituyó la empresa y todo. Pasó de ser una cuenta en Twitter a ser ya una empresa organizada. Hemos hecho cursos abiertos al público, llevamos por la edición número 25 de los cursos abiertos al público. Cursos privados, más de 80 empresas capacitadas. Cursos también conferencias, porque, por ejemplo, en mi parte como speaker también participo en conferencias, tanto internacionales como en el ámbito local, recientemente, el año pasado, no, este año, en enero, lo que fue el Beauty Summit, que fue la conferencia del sector de belleza más grande del país, más de 800 personas en la ciudad de Santiago. También empresas privadas que nos buscan para ser speaker en sus conferencias ya para sus empleados. Y tenemos ya, como te decía, más de 80 empresas capacitadas. Tenemos cursos que van desde servicio extraordinario, servicio memorable, ventas también, liderazgo. Y construimos culturas de servicio en las empresas también. ¿Cuál de esos cursos tú dirías que es el más popular? El más popular es servicio extraordinario. El servicio extraordinario es la base de todo. Es donde le explicamos a la persona, un ejemplo, cuáles son los tipos de clientes, cómo conectar con cada tipo de clientes. Porque la persona, ejemplo, cada cliente es diferente, pero se engloba en un arquetipo. Cuando hablo de un arquetipo es, en base a tu personalidad, tus características, cómo conectar contigo. Ejemplo, te voy a dar un adelanto del curso. Hay un tipo de cliente que es el rápido y furioso, que es el que quiere todo para allá. El tipo de cliente que te dice, mira, yo necesito eso para te una vez. El que te llama y te dice, viste el correo, y tú, el que llegó ahora, es sí, es el mismo. Mira, vete a la capital de tanto. Y tú, wow. Y el cliente que te dice, oye, ando rápido, estoy mal parqueado, date. Entonces, nosotros enseñamos cómo conectar con cada tipo de clientes y poder sobrevivir. Y más que sobrevivir, obtener su satisfacción. Por eso es el curso que a toda la compañía que llega a nuestras manos, nosotros decimos, mira, tenemos que comenzar el servicio extraordinario y ya luego vamos encaminando. Porque esa es la base. Esa es la base de la cultura. Y es donde nosotros predicamos y alineamos al equipo completo de trabajo para que todos puedan ser parte de una misma cultura y se puedan replicar la información. Porque no ganamos nada en hablarte a ti. Mira, vamos a hablarte de... Algunas personas me han dicho, mira, yo creo que necesito algo de manejo de conflictos. Y yo, ok, pero ¿dónde nace el conflicto? Tienes que tener cuidado con eso. Y yo le digo, algo tan básico como cuál es la misión de tu empresa. Saber si tus colaboradores saben la misión de la empresa. Y más que sabérsela es vivir la misión de la empresa. Y más que explicarlas, claro. Así es. Y muchos cuando yo le hago solamente esa pregunta, ¿algunos saben la misión de tu empresa? Se quedan pasmados como, wow, la misión. Y algunos me han dicho, está en el carnet. Y yo, eso no vale de nada. Lo que vale es que ustedes la vivan. Entonces, vamos de la base. Yo siempre digo que si no se tiene una base sólida, no se puede lograr nada. Y al final la información carece de entendimiento y de objetivo estratégico para las empresas y los colaboradores al final. ¿Tú, como emprendedor, consideras que tuviste alguna dificultad para establecerte? Muchas. Ah, hablamos sobre eso. Muchas. Porque yo siempre digo lo siguiente, los fracasos solo son fracasos si uno no aprende de ellos, se convierten en aprendizajes. Pero al inicio, wow. Primero, cuando te decía de que cliente RD era solamente para ayudar a la crítica, o iba a la crítica. Al principio era algo que, por ejemplo, era una pasión. Pero cuando yo choqué con, wow, mira, tú no te has encaminado. Tú tienes una pasión, pero tú te has fundamentado en algo solamente crítico. Pero, ¿cómo vino ese cambio al margen? Cuando en una oportunidad nosotros ayudamos a una persona que asumimos que esa persona estaba hablando la verdad, pero solamente no utilizó para recibir un beneficio de la empresa. Y nosotros nos pusimos al lado de ese cliente. Cuando al final nosotros descubrimos que solo fuimos parte de un engaño y nosotros también fuimos engañados como la empresa, yo dije, ah, mira qué fracaso más grande. Y otro fracaso también es cuando, por ejemplo, en un inicio no fundamenté tan bien bien la idea y me atreví a lanzarme, por ejemplo, con el primer curso. Y fue un fracaso. Porque fue un curso que fue muy de visualizando lo que yo ideaba. Y no necesariamente lo que el público o los empresarios querían. Ya lo que está cliente RD en el día de hoy es una evolución de, como dicen, muchos tropiezos, pero a la vez muchos aprendizajes, que a la vez se lo hemos ido replicando a los emprendedores. Enseñándoles de que lo primero que tienes que hacer es escuchar a tu cliente. Más allá de que tú tengas una idea que tú creas que, wow, voy a revolucionar. Porque muchas veces uno dice, esta idea va a ser revolucionaria. Bueno, le pasó a Coca-Cola que uno de los grandes cuando lanzaron la nueva Coca-Cola y convirtieron ese gran error. Entonces yo siempre le digo, mira, puede ser que en tu mente sea una idea fantástica, pero si a tu cliente no le hace clic, no le hace sentido, no vale de nada. Entonces ese primer curso fue todo un fracaso. Hoy en día ya se llenan todos los cursos, la persona queda encantada y gracias a Dios. Bueno, la semana pasada estaba con un cliente privado. Bueno, voy a decir su nombre. La empresa de él se llama Fit con Miguel. Y él me decía, mira, ustedes son los mejores. Se dice que ustedes son los mejores. Y eso fue antes de comenzar el curso. Yo era que iba a impartir el curso. Le digo yo, bueno, la expectativa está creada. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque la expectativa se cumpla. Y ya hoy en día tenemos tres cursos más en carpeta con ellos. Eso quiere decir que la expectativa fue cumplida y superada. Qué bueno. Hablas de que se te llenan ya estos cursos. Más o menos, ¿de cuántas personas estamos hablando? En los cursos de avión del público estamos hablando de 25 personas. ¿Por qué 25 personas? Pudiesen ser de 50 personas, pero los cursos no son bien interactivos. ¿En qué sentido? Para dar servicio, tú tienes que interactuar. Siempre decimos en el curso, esto no es un monólogo. No es un lugar donde tú vas a llegar y solamente un instructor va a hablar y tú te vas a quedar callado. Entonces, como nuestros cursos son muy interactivos, si los ponemos de más de 25 participantes, al final no va a dar el tiempo. Porque cada persona tiene que hablar, tiene que interactuar y son profundos los cursos. Vamos con preguntas tan profundas como, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tú piensas cuando ves a un cliente? Hay que confrontar a la persona. Y nosotros hacemos eso mucho. Por eso son de 25 personas hacia abajo. Ese es el límite cuando es abierto al público. Ok, ¿y los costos más o menos son de cuánto? No es un costo muy elevado. Estamos hablando de bandes de 5,500 pesos hasta 10,000 pesos. O sea, no son cursos muy elevados. Tratamos de hacerlo así porque nuestro nicho central, donde nosotros queremos fundamentarnos, es en emprendedores y pequeños empresarios. Ok. Ahora, trabajamos para las grandes empresas. Hemos trabajado para empresas de más de 500 o 6,000 empleados. Nosotros cuando hacemos cultura, por ejemplo, trabajamos con una gran cadena de farmacias, que fueron 850 empleados. En total que capacitamos y que dimos la cultura. Pero nuestro enfoque y nuestro nicho principal son esos emprendedores y también pequeños negocios. Porque son los que, desde mi punto de vista, carecen de capacitación y de empresas que se enfoquen en ayudarlos a ellos en lograr sus objetivos. Lamentablemente ya hemos llegado al final, pero para todos aquellos que estén interesados en investigar más sobre ClienteRD, por favor, indícale tus redes sociales. Bueno, las redes sociales son muy difíciles, son arroba clienterede en todas las redes sociales y también clienterede.com.2. Ahí tenemos más de 300 artículos sobre el tema. Y en ClienteRD en Instagram y en Facebook también estamos cada día compartiendo contenido de valor sobre el tema. Porque nosotros nos fundamentamos mucho en compartir contenido de valor. Si tú vas a las redes sociales de ClienteRD te vas a dar cuenta de que tú puedes aprender mucho solamente visitando nuestras redes sociales. Bueno, así que ya saben, todos aquellos que quieran aprender a cómo brindar un servicio extraordinario a sus clientes, visiten sus redes. Y esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima aquí en ION. ¡Gracias!